Fialgy está presente en millones de hogares con productos que por su superioridad hacen que el día a día se convierta en una experiencia extraordinaria. Ahora con Jean Piero, como su nuevo embajador, la compañía buscará comunicar el poder de sus marcas y llevar grandes premios a las familias peruanas para continuar mejorando sus vidas. A través de diferentes plataformas, una promoción, una red de amas de casa, expertas. Fialgy invita a los peruanos a comprobar la superioridad de sus productos y luego a premiarlos por su preferencia con el camionazo. A través de esta promoción, un afortunado ganará la remodelación de su casa, un viaje familiar y productos Fialgy. Además, muchos podrán ganar electrodomésticos y productos de la marca. Para participar, se debe depositar en las ánforas autorizadas un sobre cerrado con los datos personales. Nombre, apellido y DNI, teléfono y dirección, junto a cuatro etiquetas diferentes de sus productos favoritos. La promoción ha iniciado el 22 de agosto del 2013 y terminará el 29 de septiembre del 2013. Esta es la historia de Silvia Blas. Cuando recién llegó acá, a pesar de tener carencias, apoyaba a familias más pobres. ¿Qué tienes en tu corazón, Silvia? Un amor inmenso por toda la comunidad. Sabemos nosotros que hace tiempo que no terminas algo, que es tu casita. Poco a poco no, poco a poco no, porque la fábrica de sueños se echó para andar. ¿Qué tenemos, Luis Enrique? Materiales de construcción para techar 30 metros cuadrados. Este sueño llega gracias no solamente a la fábrica de sueños, sino también a P&G y a nuestros amigos de Ariel, obviamente. Para ayudar a Silvia, entregar lo mejor a su familia y a su comunidad con el nuevo Ariel, que se siente más suave al lavar y deja la ropa como nueva. Porque Ariel reconoce en ti lo que es una persona trabajadora, humilde y con mucho amor por dar. Muchísimas gracias. ¡Ana, tu camioneta! ¡Eso! ¡Cero kilómetros! ¡Tuya! ¡Cerito, cero kilómetros! ¡Dale, dale, dale, suba, suba, suba!